hola chicos y chicas ciudadanos del mundo mundial no estamos aquí de nuevo para contar la aventura soy drake y eso es pokemon ultra luna random lock episodio número número que ups producción así número 10 no me equivoco bueno si me equivoqué lo siento vamos a ello acabamos de vencer a nuestro aquí al pokemon dominante era un bellsprout por suerte pues no tenemos tantos contratiempos salvo que selma casi se nos muere porque bueno nos lanzó un ataque tipo lucha el pokemon aliado del dominante que era un bellsprout por suerte era un bellsprout y bueno todo sale bien seguimos con 15 vidas continuamos ahora para hablar con estos tipos vamos a intentar atrapar el primer pokemon de ruta y vamos a intentar replantear el equipo porque ahora mismo tengo seis en mi equipo y tengo un pin y en el en el pc de a priori preferiría ir con los que ya tengo para estar hablando y tal pero pues vamos a intentar nivelar el equipo y tener de todo un poco ok perfecto ya he terminado acá ya tengo bien libre pero antes de verbo que vamos de ruta que es nada más y menos que un un durante y que no está mal no tiene evoluciones pero creo que es un buen pokemon malísimo tipo pero bueno vamos a ello primero vamos a paralizar lo vamos tengo el caso rabia muy sin que miedo en serio que hace rabia durán va a intentar que los enemigos sienta rabia ciertamente no tengo claro que hace eso bueno te podrías paralizar amigo vamos a ver lengüetas otra vez nada nada no tiene nada bueno al parecer rabia ahí está así se imaginan esa pequeña hormiga de acero recibiendo un lengüetazo de ese enorme dragón como da mal rollo la verdad y sigue con rabia probablemente sólo quizás sólo quizás tenga algún ataque o ataques fantasma y por eso no lo usa en fin ha paralizado gracias saben que voy a empezar ya con las supers últimamente tardó mil horas atrapando estas cosas así que existe una master a claro uno lo el japín y creo que era que me tardé media vida esos episodios en atraparlo tiene una master sólo por eso vale la pena vamos a trabajar de ser buen no no fuiste buen chico nevelina hasta que estat que creo que me reduce bueno no más creo que así sinceramente creo que me tocará hacerle daño un poco más de daño lengüetazo hoja mágica creo que le harán demolición es neutro no debe matarlo selma no tiene tan buen ataque físico así que no le va a matar selma dime dímelo no le voy a matar drake gracias ahí vamos para que no le mates pero hombre hazle un poco más de daño verdad de la rápida muy bien después de mil turnos ya da tiempo otro y paralizado ok vamos con no ya bolsa 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 atrapate ya tienes que atrapar te porque si una súper y vamos a ver 1 a nada ok se no se dio el pego de entrenador intenta atrapar poco más probablemente no vamos a hacerle más daño demolición creo que no le debería de matar pero es como baja mágica que le hace daño por menos 4 y tiene un ataque especial así que al menos esos niveles pues le podría ser un poco de daño vamos a ver la mágica ok no le hace nada no sé que le hacía más hoja mágica lengüetazo no importa lengüetazo déjalo un rojo se paraliza muy bien para no hacer más largo esto ok rojo por favor que ok ya basta rojo por favor y súper bola y bueno no tiene buenos ataques que tiene rabia tiene neblina y creo que es todo no me atacado creo o bueno sí sí me atacó pero tenía paliza ups casi la lo jodo vamos con la bolsa y nuestra tercera cuarta no la tercera vamos a la tercera super chicos vamos durante atrápate ya te quiero para mi pc digo para mi equipo atrápate bueno no joder no sé qué más hacer otro ataque más yo creo que le mata y no puedo seguir ok super hoy sí tiene que bastarme atrápate araña digo hormiga 1 2 vamos 3 y atrapado ahí está durante atrapado perfecto y vamos a ok si el más sobre el 13 muy bien y tengo tengo la que repartir experiencia activado creo que no doble patada otro ataque físico ya tengo demolición así que saben que conservamos momentos antiguos no te quiero con doble patada selma prende menos se pulso dragón surf llamarada o algo así quieres ponerle un moto a tu gran sí y de hecho increíble ha tenido el primer comentario en uno de mis primeros vídeos así que esa persona se lleva el nombre adri murillo y mira es una hembra así que adri de adriana por ejemplo puede ser así que está bien adri y felicidades aún duran que sea para el pc por el momento vamos vemos los datos saber que tiene vamos a ver afortunado quiere decir de que tiene más posibilidad de hacer golpes son súper digo golpes críticos paliza nada asco de neblina no tiene buen set de movimientos y me ha salido un malo en ataque que es solamente lo que más tiene y bueno en defensa así que bueno es lo que hay no tiene objeto y nada al pc por el momento enviar una caja por favor y ahora sí o antes de seguir vamos a ponernos un repel por favor que pasó de estar peleando aquí con lo que me salga y más se imagina que me saca aún no sé un gaseos y me me mate lo que vamos a ver en las posiciones digo los repels aquí están los buenos no nos quiero ok vamos a seguir de acá un momento yo creo que puedo a pokémon flojera esta cosita espiupa es de las cosas más feas que he visto por cierto bueno en su realidad tiene cierta gracia porque se mira es feo pero a la vez lindo pero bueno vamos a subir nada más que no podemos atraparlo donde si podría atrapar es allá arriba donde está el poco dominante pero no es nada yo digo que no mejor vámonos de acá alguien hay una meta y arriba pero creo que tiene que usar en la poca montura de taule así que no puedo aún vámonos a buscar con la van la aventura el día que tal vamos qué me quieres decir hola de nuevo sí hola en tu recorrido por lola te irás encontrando barreras de capitanes estos obstáculos indican que más adelante te encontrarás con pokémon fuertes cualquiera puede pasar si va acompañado de un entrenador experto o si como tú supera las pruebas de recorrido insular lo comprendes pues observa como un capitán o ver su magia para mí wow claro ahí está esa barrera como que si no pudieras cruzar tela saltando bueno que te puedo decir alejo tu mundo se ha hecho un poquito más grande yo soy el capitán que hay en esta lista significa que esta prueba era lo que quería superar a joder es cierto que tengo que ir contra el cauna pero antes tengo que irme jardines de mele mele y hacer no sé qué creo que es tiempo de que eche mano de los pokémon que están en menor nivel oye qué pasó cucuy muy bien te has ganado una buena recompensa voy a contarte algo sobre el poder zeta ok me cuenta cómo funcionan que están por ahí se lo das a un pokémon después extra el ataque que sea del tipo del cristal y ahí va ciertamente me gustó la dinámica de los cristales zeta en esta generación incluso más que las mega evoluciones porque las megas sólo le dan prioridad o hace más fuerte a pokémon que de hecho ya lo eran en su mayoría imagínense un youtube para que quiere una evolución pero bueno aquí está don cucuy con su tutorial de cómo hacer un a un mega ataque digo un poder zeta y de placaje guau no tenía un mejor ataque que hacerme y bueno aclaro tengo que darle el cristal zeta a alguien vamos a ver creo que se lo va a llevar ramona que tiene ayudar creo que el efecto de ibarra si no me equivoco era que le suben dos niveles y si es así definitivamente ramona debe tenerlo debe tenerlo ok vamos a hacer tu rock roff y mata esa cosa gracias y a ver si no dejan ir yo perfecto un 10 de vídeo y vamos bueno vamos a intentar avanzar un poco más creo que arriba hay otro pokémon de ruta pero por momentos ya no quisiera atrapar porque estar atrapando y atrapando después no sé cuál el pokémon poder pero debo de hacerlo que es el punto de todo esto además si empiezan a matar el pokémon pues necesitaremos reemplazos vamos por acá subamos tenemos por acá vamos a curarlos a todos en que creo que no tengo daño pero ya lo hice el primer hoy hola tú por acá de nuevo así siempre es mi equipo a ver si uso a jasmina que tengo bastante olvidada javi ni se diga en qué nivel evoluciona javi porque al menos un nido y no se me serviría vamos primero vamos a hacer esto vamos a ver las estadísticas de todos para sopesar tú por acá tú acá hay permiso y ver cuáles serán mejor se extendan que creo que el que tenga debe ser el mejor vamos a ver tenemos por aquí a nuestro amigo este que tiene ataques no tan buenos pero está a nivel 6 así que no puedo comprarlo mucho durante si veamos vamos ataque 25 le gana éste ahí ahí con este con este no mira que ataque aún así que tenga el ataque bajado es muy bueno de hecho casi igual que houndoom quería que este houndoom tenía mucho menor ataque físico pero en fin le damos defensa si es 30 un poquito menos que éste más que éste menos que éste más que éste aún definitivamente tiene más acabar tienes malísimo defensa pero no está mal pero aquí en quito a nidorino bueno que es que ahora le he visto ups se me olvidó a creo no no puedo quitarlo veamos javi tiene de dotada 21 ataques no tiene mal ataque para se unirán vamos a dejar el equipo tal y como esto creo que puede pueden ir bien además que segurán me dan miedo por ese día por cuatro el fuego curiosamente tiene un ataque tipo juego y aunque floet si no puedo evolucionarlo no me hace mucha gracia y bueno eso es lo que vamos a seguir con esto y vamos a continuar la aventura he puesto a javi el primero porque no vamos a cambiar desea utilizar otro no vamos a cambiar y poner a jazza y es miedo forky como será forky que es el que está más atrás de nivel fiona ahora y si no lo quiero perder aunque bueno alguna vez funcionó muy bien contra el dominante así que podría echar de mano de él de ella perdón vamos a seguir y aquí te no quiero enfrentarme esas cosas y ese no me dice nada este quiere pelear creo pero esto es una ruta verdad bueno lo siento pero tengo que revisarlo y vamos a ver ruta que la ruta 2 y esto es ruta sí ruta 3 perfecto tengo que atrapar a otro pokemon de ruta tengo forky con entreno que debería servir este quiere pelear conmigo pero esperamos con el pokemon de ruta que es nada más y nada menos que ahí al borde un poderosísimo chato ok otro espécimen perfecto para nuestro ps vamos luchar hagámosle daño bueno paralicemos los con un de trueno cuchillada a ver qué crítico no sé que vamos a tener un problema otro crítico no me mata me parece quiero hacerle más daño vamos a ver 27 y 3 no no me mata vamos a hacerle busca última hora porque esto mismo le quita basura ok aquí ahora es golpe bajo que eso no va a ser poco daño ahí está ah perfecto con la valla que ni recuerdo ni recordaba que la tenía ya puede aguantar otro otra cuchillada crítico incluso busca activadora oye le quito bastante vamos otra vez con busca activadora ups por momentos pienso que pasa se la dio busca activadora cautiva testa y ok ok vamos a intentar ya ir con hoy crítico no me quiero arriesgar quien tiene buena defensa vamos a ir con selma que selma no le va a hacer nada que es fantasma digo normal aquí que soy un imbécil es que cuchillo es tipo normal no sé por me hice iguales entre que es normal y que no le afecta el fantasma y como es era normal bueno a ver si me entienden vamos con una bolsa vamos a intentar no con refuerzo no quiero una íntima con una con una pokeball regular vamos a ver y bueno este capítulo al final va a ser de capturas 1 2 3 y atrapado bien muchas gracias a hijo chat o por fin captura fácil y sencilla de lo aire disco molto molto chato se viene mi equipo vamos a ponerle un nombre bueno me siguen las mujeres es bueno que te puedo decir soy resistente este otra hembra como le ponemos lo que sea julie no no tiene cara de julie ya que es habla mucho pongámosle lo que sea a algún pokemon o alguna película famosa con algún loro parla en china no demasiado el cliché olie olie me gusta olie olie tal cual y olie olie nos vamos se transfiere al pc pero antes ver datos de olie no tiene cucharada golpe bajo o a batidoras disparare espérate está mal tiene banco que 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 tiene banco es decir tiene una habilidad de wishy-washy pero obviamente no funciona ahora bancos con sus congéneres cuando tiene muchos pesos lo cual le torna más fuerza ¿What? Ok Esto puede ser interesante Vamos a probarlo ¿Qué quieres hacer con Oli? Enviarlo a Enviarlo al equipo Quiero probar este Oli ¿Cómo funciona esa habilidad? Vamos a quitar a, no sé Este mismamente Que está muy extraveleado Gafas especiales ¿Quieres? No, enviarlo junto al Pokémon Gracias Ok Vamos a dar para el sujeto de acá Y que es una Zanabol Yey Ok Vamos a seguir acá Vamos a regresarnos al centro Pokémon Cuidado que hay un tipo Uy, no, no, no No, no, no No, no Gracias Casi Vamos a irnos a curar Y Quiero probar Cómo funciona Banco Porque en Wishiwashi Es que tiene unos stats muy buenos Si esta cosa sube los stats Desde el inicio Pues sería Muy bueno tenerlo en el equipo Vamos a ver Quieres que descansen Así Mismamente Por el chat Nuestra amiga Oli A ver que tienes Vamos A ello Y Oye Una La MT Cobus No estaría mal Con este Pokémon Debería por aprenderlo Pero Vamos a tener el primero Para probarlo Y ¿Dónde estás? Uy, nivel 9 Bueno Quizás tengamos que ir más abajo No, vamos acá Después agarramos estas vallas Valla Aranja Gracias Bueno Me trataré de usar las vallas Lo más rápido que pueda Porque luego pues ya no Ya no me servirán Valla Tania Que creo que quita el sueño Así que vamos a guardarla por ahí Muy bien Vamos a ver Con el octavo Pokémon de ruta Y vamos a probar el banco Con un Con un Sangus Que tiene mucho ataque físico Quizás no fue la mejor opción Pero vamos a ver Nivel Poco 8 Está bien No se ha activado nada Y veamos Banco No, no se ha activado nada Luchar Disparar espejo Golpe bajo Acuchillada Es tipo normal Creo Así que Acuchillada Vamos a ver si se activa ahora No A ver Le quita eso Absorber Que le va a quitar basura 3 peces 1 Ups Me fui muy arriba Pero No Lamentablemente La habilidad banco No No funciona Para otro Pokémon Que no sea El mismo Wishiwashi Así que Vamos a matarlo Solo para que Este pajarito Buena experiencia Aunque Le va a servir Porque se abre muy el PC Panta de luz Bueno No importa Que aún así Le matamos Vamos a hacerle Golpe bajo No Porque si me hace Otra vez La pantalla de luz Va a fallar Ok No Bueno Gracias por participar Para encima de la boli Pero te regresas Al PC Bueno No sigan Te subimos al nivel 10 Y te imaginas Que ahora Prende No sé Perforador O frío polar Y es titular No No fue el caso Ok Muy bien Vamos A dejarlo Por acá Y continuar En el siguiente Episodio Hola chicos Y chicas Bueno Lo dejamos hasta acá No decimos mucho En este episodio Pero al menos Llegamos avanzando En la aventura Tenemos Dos Pokémon Que bueno No creo que usen mucho Pero igual Ahí está Por si acaso Pierden una vida Gracias por ver el video Chao Que estén bien Adiós